Bueno pues estamos de vuelta ya con pilas cargadas, segunda parte de nuestro programa y ahora toca hablar de salud. En esta ocasión nos vamos a centrar en aspectos psicológicos. Nos marchamos a nuestra sección de Innovamed. Y para hablar de estos temas no hay mejor profesional que la psicóloga Vanessa Cabanes que trabaja en la clínica Innovamed de Córdoba y a la que saludamos ya esta noche. Muy buenas noches Vanessa, bienvenida de nuevo a nuestro programa. Muchas gracias. Fíjate que has vuelto y ya cumplimos 100 programas. No recuerdo exactamente el programa en el que estuviste con nosotros la otra vez pero el tiempo pasa, los programas pasan y ya cumplimos 100. Estamos muy contentos por aquí y de tenerte aquí con nosotros en este día tan especial también. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Bueno hoy vamos a hablar un ratito sobre los conflictos en el hogar con menores. Esas relaciones padres, hijos que a veces todo fluye pero hay otras veces que surgen encontronazos y algunos importantes. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que recibís dentro de este ámbito? Pues dentro del ámbito de menores el tema de la conducta, modificación de conducta, conflictos que hay en el ámbito intrafamiliar. Dentro del hogar, como se suele decir, de galerías para adentro, fuera parece que todo fluye y hay armonía pero dentro de casa y conflictos. Algo está fallando en el ambiente, en la forma de comunicar con el niño, en la forma de enseñarle. La paciencia se pierde. Gajes del oficio, vivimos en una vida frenética. Los padres llegan deprisa a casa, lo quieren hacer todo corriendo. Que el niño estuve bien, se comporte bien. ¿Qué es actuar bien? ¿Qué es comportarse bien? Entonces bueno, al final se pierden los papeles y surgen. Surgen los problemas que se van manteniendo con el tiempo, que no se ponen remedios y al final pues hay un problema generalizado. ¿Estamos hablando de qué edad de los hijos? Pues realmente en cuanto tienen 5 o 6 añitos, empiezan a tener esos primeros pinitos y tienen problemas de conducta. Y ya nos metemos en la pre y adolescencia. Que ya realmente ya está mucho más instaurada ese mal comportamiento. Pero claro, trabajándolo con paciencia, perseverancia y mucho amor, al final se consigue. Cuando hablamos de esa conducta del menor, ¿a qué nos referimos exactamente? No sé si podemos poner algunos ejemplos o es particularizar demasiado. Bueno, si se puede hacer algún comentario en concreto, pues por ejemplo, en casa, contestaciones, intentos de agresión, desobediencia. Que eso se puede prácticamente llevar a cabo en el ámbito escolar. Desobediencia al profesor, molestando a los compañeros, contestando, insultando. Pero entonces, tanto la parte educativa, la parte escolar, como la parte en el ámbito del hogar, se complementan negativamente hablando. Entonces, claro, esos dos, ambos sectores, hay que llevarlos de forma paralela cuando se trabaja con eso. Pero sobre todo ese tipo de comportamiento disruptivo que queremos eliminar, cambiar o crear una alternativa para que se empiece a comportar mejor. ¿Cuándo debemos empezar a preocuparnos al ver que la actitud de nuestro hijo no es normal en este sentido? Porque una rabieta en un niño de seis años puede ser incluso normal. Pero, ¿cuándo tenemos que decir, ojo, que aquí pasa algo? Claro, que aquí tenemos un problema. Pues, en primer lugar, cuando el niño lo vemos diferente, que cambia. En el ámbito académico, empeoran sus notas. Empieza a acumular expedientes, suspensos, llamadas de atención por parte del profesorado, del director. Entonces, en la parte académica, tenemos que tener un seguimiento muy cercano. ¿Qué está pasando? ¿Qué está fallando? Tener un contacto directo con el tutor o con el orientador del centro. En el caso del ámbito del hogar, pues, ese tipo de comportamientos que tiene el niño. ¿Qué está fallando en la educación del niño? Porque igual son llamadas de atención. El niño necesita que estén un poquito encima de él. Algo se siente mal, tiene bajo la autoestima, la motivación. Las cosas no están saliendo como a él le gustaría que salieran. No tiene reforzadores detrás. Entonces, necesita un poco de apoyo moral, psicológico, emocional. Al fin y al cabo, son los vínculos familiares. Entonces, algo está fallando en el hogar y se está extrapolando en diversos contextos fuera. Bueno, antes nos has adelantado un poco dónde puede estar el origen del conflicto en esa vida frenética que llevamos. Pero, ahondemos un poquito más. ¿Dónde están las causas? ¿Dónde tenemos que buscar los inicios de este problema? Principalmente, yo cuando hago hincapé, e indago es en el hogar. Son las raíces, son los pilares. Los padres son el referente de los niños conforme van naciendo. Van construyendo su autoestima y van construyendo su mundo. Cómo lo percibe y cómo van a actuar en función de las consecuencias que se van encontrando. Entonces, ese niño tiene que estar fuerte en casa. Tiene que tener esos principios y esos valores de forma sólida. Entonces, vamos a ver cómo están en casa, cómo se trabaja en casa, cómo se dan las directrices, quién pone las normas, quién premia o quién castiga. Lo típico que siempre nos encontramos con el poli bueno y el poli malo. O a ver si es que hay una diferencia de roles dentro de casa. El padre y la madre. ¿Quién lleva la batuta de la situación educativa del niño? Entonces, cuando se profundice ahí, siempre encontramos algo que está, hay un déficit, algo que cojea. Y ahí hacemos hincapié para trabajarlo, trabajar con los padres, trabajar con el niño. ¿Es buena esa técnica del poli malo y el poli bueno o no? ¿Hay que ir a una? Bueno, deberíamos de ir a una, aunque realmente es lo que más nos encontramos en la sociedad en la que estamos. Pero deberían de ir a los padres en la misma línea, tienen que ir en consonancia, en el estilo educativo y en la entrega de afecto a los hijos, claro. ¿Qué factores son los que más influyen para que las situaciones, estos conflictos y estas llamadas de atención de los niños y preadolescentes se mantengan en el tiempo? Pues que influye, a ver, en la casa. Esas llamadas de atención que, por ejemplo, les ayuden a hacer las tareas. No que se las hagas, sino que estés con él, que le acompañes. Cuando les enseñamos a hacer algo en el hogar, a que te ayuden, para que se sientan independientes, para que se sientan capaces, para que sientan que tienen valía. Porque todo no es, no lo hagas, ya me encargo yo. Y luego, el día que necesitas que lo hagan, evidentemente no saben hacerlo, todo son reproches y castigos. No vamos a hacerlo de forma conjunta, yo te ayudo. Y a la tercera o a la cuarta, inténtalo tú. Entonces, le vamos a dar ese empujón en la autonomía. En casa puede ser en ese aspecto. ¿Qué es en el colegio? Pues bueno, niños que pueden dar problemas en un momento dado. No retrasarlos en clase, a la parte de atrás, sentado, para que no molesten, para que no incordien. Si no, vamos a hacer un estudio exhaustivo de qué situación le ha conllevado a estar como se encuentra. ¿Cómo se trabaja desde el punto de vista psicológico en este aspecto? Ya también nos has adelantado algo, pero cuando se te sienta una familia con este tipo de problemas, ¿cuáles son los pasos que vais dando? Bueno, supongo que la familia no se sentará entera. Irá alguien a comunicar el problema y sois vosotros los que vais canalizando esas reuniones y esas tomas de contacto. Efectivamente, normalmente vienen los padres, o solos o con el menor, o viene la madre o viene el padre. El objetivo es abarcar lo máximo posible. Entonces, tenemos la parte en el hogar, la parte de casa y la parte académica. Yo siempre lo bifurco en esas dos ramas. En casa, se tienen sesiones con los padres, se les dan pautas de comportamiento, de cómo abordar ciertas situaciones y se les da herramientas. Bueno, pues en función de cómo actuáis, os vamos a dar una planificación psicoeducativa, como la llamamos nosotros, para que abordéis estas situaciones de forma airosa. Y al niño vamos a fortalecerle motivación, autoestima, habilidades y destrezas que pueda tener carencias, vamos a fortalecérselas para que sea capaz de hacerle frente a la situación. Se trabaja de forma paralela y de forma independiente, con los padres por un lado y con el menor por otro. Llegará un punto que las sesiones se unificarán, que al fin y al cabo casi se convierten en sesiones familiares, porque se hace una planificación de forma que sea armoniosa y no haya conflicto in situ, para que luego se pueda generalizar en el hogar. Y en la parte académica, un contacto directo con el orientador, el tutor del menor. ¿Cómo se comporta en clase? ¿Cómo va su día a día? ¿Cómo se comporta con los compañeros? Y ya no solamente en clase con los compañeros, sino en el recreo, por ejemplo. Cuando está solo, cuando es un momento de ocio, que debe de reírse, debe de jugar, debe de pasárselo bien, ese niño ¿qué hace? Molesta, agrede, discute o se aísla. ¿Qué puede ser la otra opción? Un aislamiento social, porque no encajo, porque no me siento bien, porque tengo problemas, no sé por qué, pero no estoy bien. Entonces me aíslo, lo cual también da lugar a etiquetas. ¿Y cómo se trabaja con el colegio? Porque no debe ser fácil entrar dentro de ese ámbito. ¿Se le da al menor directrices para dirigir su vida dentro de este espacio en el que no está rodeado por su familia? Y además, en ciertos aspectos, como por ejemplo el recreo, tiene libertad de movimiento. Claro, pues con el menor se le dotan de habilidades para que le cueste menos interactuar con sus compañeros, se le dan destrezas para que controles autoestima, la motivación, el autocontrol, se le dan ejemplos muy prácticos para que incluso aprenda a conocer a gente nueva, para que no le cueste, se entrena la asertividad. Y en el tema con él, con los tutores, si es verdad que hay un contacto directo, hay un buen trato hacia ellos de forma recíproca, lo reciben muy bien cuando me pongo en contacto con ellos para que tengan en cuenta a este menor, para que trabajen con él, para que lo supervisen, o me manden cada 15 días o mensualmente un informe en el que tengan unas observaciones o apreciaciones que puedan ver a trabajar y hacer más hincapié o eliminar. No sé si tenéis datos de porcentaje de éxito con estos tratamientos. ¿Se suelen revertir las situaciones si el menor da un giro a sus actitudes? La verdad es que sí. Si se trabaja todo y todos ponemos de nuestra parte y el colegio colabora, y los padres, principalmente los padres, colaboran los dos, suele haber un resultado muy positivo. Además, luego se aprecia la felicidad en los niños que disfrutan de la vida, y ellos te lo dicen tal cual, es que ahora disfruto, ahora me lo paso bien. Pero claro, tiene que haber un trabajo en equipo, esto es como si fuera un trabajo multidisciplinar. Entonces, no basta solamente con las directrices que dé el psicólogo, el terapeuta en ese sentido, sino el centro tiene que colaborar y en casa, en el hogar es muy importante, que pongan ese granito de arena. Bueno, en relación de psicología y niños, por todos, o por lo menos lo que somos padres, conocemos, porque es muy televisiva y muy famosa, a Super Nani. Ella tiene unas directrices y unas pautas, como tú nos estás contando. No sé qué opinas de sus métodos. ¿Son los correctos? Y ya que están al alcance de todos, ¿son los que debemos seguir a la hora de tratar con un menor? Pues las veces que yo he podido verlo, y he tenido ocasión de ver algún tipo de programa de ella, a mí me parecen muy correctos, muy oportunos, muy prácticos, y realmente muy instructivos para los padres. No deja de ser también material muy nutritivo, para que aprendan, para que crean alternativas, y sean capaces de abordar diferentes situaciones con una franja más amplia de edades. Y yo sí los recomiendo, ¿por qué no? Pues habrá gente en casa que no la conozca y se esté preguntando después de todo esto, se sientan identificados también con todo lo que estamos contando, pues oye, esto me pasa a mí, pues mi hijo tira por aquí, pues estoy viendo ciertas actitudes. ¿Qué consejos podemos darles a esos padres que nos están viendo y que no se atrevan a dar definitivamente el paso de acceder a una consulta psicológica? Bueno, pues ¿qué le diríamos? Pues en primer lugar, aunque es complicado, paciencia. Vamos a tomar perspectiva y distancia de la situación y vamos a observar como un espectador desde fuera qué está pasando, por qué creo que está pasando y estoy haciendo lo correcto o lo que estoy haciendo no me está dando los resultados que yo quiero. Bueno, voy a intentar crear un plan B, ya he probado varias cosas y veo que no me funciona. El niño no cambia, va peor. En casa ya estamos crispados, perdemos los papeles, el padre y la madre, muchas veces por falta de información, otras veces ya por desgana o por no querer ver el problema que tenemos en casa, no hacemos frente a la situación, lo cual eso va agravando la situación continuamente. Pues bueno, estoy viendo que algo no está bien, mi hijo no está feliz, pues igual tengo que visitar a alguien que me oriente, que me asesore, decirle esta es la situación que tengo, algo no está yendo bien porque lo estoy pasando mal, estoy sufriendo o veo a mi hijo que está sufriendo o va en declive su situación personal y académica, que eso muchas veces también incluso puede llegar a influir en la pareja, muchas veces lo que resulta ser una terapia familiar de padres con un menor, terminamos trabajando también la pareja y fortaleciéndola porque esos vínculos al final se terminan deteriorando, estamos hablando de una tensión continua y eso al final pues se hace mella. Pues ahí quedan esos consejos, los tomaremos muy en cuenta y supongo que la gente en casa también los hará suyos y bueno pues son fórmulas para que todos podamos ir avanzando y creciendo en nuestro día a día y ser muy conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor por si hay que tomar la decisión de pedir ayuda, pues ser conscientes de ese problema y conocerlo nos puede ayudar a tomar esa importante decisión. Claro. Vanessa Caban es psicóloga de la clínica Innovaven, muchísimas gracias por habernos acompañado una noche más en nuestro programa y bueno pues te esperamos en otra ocasión para seguir hablando de otros temas relacionados con la psicología, un placer. Igualmente, gracias. Bueno y nosotros después de hablar de psicología clínica y de estos conflictos que pueden desarrollarse dentro del entorno familiar, nos vamos a conocer a María Toledo, fíjense, es una de las pocas artistas que toca el piano y canta flamenco, nuestro compañero José Antonio Sánchez ha estado con ella, vamos a verlo.